Para mí es un tremendo gusto contar hoy día con Isabel Benke, etóloga y hematóloga, ¿cierto? También la familia de los Benke son todos conocidos nuestros allá del laboratorio El Rayo, ¿cierto? El papá de ella, Rolf, el hermano también, así que siempre hemos tenido discusiones intelectuales estimulantes con ellos Y bueno, Isabel ha sido muy connotada a nivel mundial por haber sido de las personas pioneras en estudios de bonobos salvajes Haciendo observaciones ahí mismo en las poblaciones de estos chimpancés Yo leí toda la historia de ella en un libro que salió, Luces al fin del mundo Hay un capítulo entero sobre ti, Isabel, no sé si te acuerdas Y ese también es un libro muy interesante Así que bueno, sin más preámbulos, los dejo entonces con Isabel Benke Muchas gracias, Alexander Y la verdad es un honor y una felicidad la oportunidad, así que te lo agradezco mucho Y sobre todo esta experiencia nueva de hacer clases por Zoom Así que después agradezco el feedback y las preguntas para ir aprendiendo cómo hacer esto mejor Bueno, hoy día les voy a hablar, esto va a ser una clase que tiene componentes de teoría de la evolución En relación a cuáles son los determinantes de la cooperación en animales Y al mismo tiempo voy a intentar decirles como una pasada amplia de cómo se ve la etología en la práctica La etología es el estudio del comportamiento animal Y bueno, tienen que saber que cuando nosotros hablamos de comportamiento animal Siempre nos referimos a animales humanos y no humanos Así que no nos vemos como parte de la cadena evolutiva y parte de la red de la vida Entonces hacemos las distinciones cuando corresponda Pero cuando hablamos de etología obviamente se aplica a humanos y no humanos Ya la etología se puede hacer en los hábitats naturales Pero también puedes hacer etología en cualquier parte La etología es observar el comportamiento de una especie A mí la verdad siempre me interesaron los humanos Y me interesaron y me sigue interesando y trabajo con gente de las humanidades Me interesa la psicología, la filosofía, la literatura Entonces ha sido como un camino largo de integración Desde las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades también Y como tal vez lo que trato de hacer es acercarme en la medida de lo posible Al fenómeno que es el comportamiento humano Pero tratando de desarrollar una mirada integradora Entonces una base biológica creo que es muy importante para esto En realidad como alguien dijo te ordena la cabeza Estoy contenta de poder haber partido estudiando biología Porque creo que el ordenarse la cabeza en las ciencias naturales es muy importante Y creo que hoy día además eso nos ayuda muchísimo Eso lo podemos conversar después En cuanto a Lomo Sapiens La primera observación más básica en relación a cómo es nuestra vida ahora A ver si nuestra vida antes Es que tenemos alta complejidad social No somos la única especie con complejidad social Por ejemplo tenemos loros y familia de los corbidos Elefantes, primates Hay muchas especies que tienen alta complejidad social Pero nosotros probablemente somos los que más Y la otra observación es que la complejidad social de los propios humanos Ha aumentado muchísimo en los últimos 10.000 años, 5.000 años Hay distintos momentos en la historia donde van aumentando el tamaño de los grupos Se van especializando las labores en las sociedades humanas Y aumentamos la complejidad social Lo que quiero decir ahí es que hay un componente cultural Hay un componente energético de los ecosistemas donde vivimos Pero también hay un componente genético de nosotros como especie Entonces, ¿por qué les parto hablando de la complejidad social Antes de hablar de la etología en bonobos salvajes? Porque esta fue la pregunta con que yo me fui a la selva ¿Cómo nos podemos acercar a este fenómeno de la complejidad social? Ya que nosotros no la inventamos Y existen otros animales Y de todas maneras va a haber existido Animales tan cercanos a nosotros como son los bonobos Los bonobos y los chimpancés son nuestros parientes evolutivos, vivos, más cercanos ¿A qué me refiero con eso? Nosotros no descendemos de los bonobos y los chimpancés Ya no son nuestros ancestros Son nuestros primos Usted no desciende de los simios Usted pertenece a la familia de los simios Ya les voy a mostrar un árbol de familia acá De hecho, para partir con eso Espérame Aquí Ya Porque quiero partir con eso No sé cuán amplia es nuestra audiencia en este minuto Pero muchas veces Ah, esta niña que habla Que habla de los monos que Descendimos de los... Ah, espérame ¿Me están diciendo que no pasan las diapos? Eso, que no están pasando las diapos Ah, ok, ok, ok Buen punto Espérame, espérame Ahí No, estamos todavía en la... En la portada Ya Perdón Esto Qué raro Bueno, ahí les voy a... Voy a estar arreglándolo yo Mientras les explico Pero simplemente quería hacer la aclaración De que nosotros pertenecemos a la familia de los dominidos ¿Ya? La familia de los dominidos Es la familia de los grandes simios Por lo tanto Cuando se habla de chimpancés y bonobos Es mejor entenderlos como primos ¿Ya? No es un ancestro Es un primo ¿Ya? ¿Y qué quiere decir un primo? Si ustedes piensan en sus primos ¿Qué comparten con sus primos? Comparten ancestros comunes ¿Verdad? Comparten abuelos Comparten abuelas Y eso es lo que nosotros compartimos Con bonobos de chimpancés Compartimos abuelas evolutivas Por así decirlo Un ancestro común Que vivió En algún minuto Entre 6 y 7 millones de años Probablemente Esa fecha todavía puede cambiar Espérame un minuto Voy a tratar de arreglar esto ¿Se ve ahí? Ahí sí Ya Debieran estar viendo una imagen Que muestra un árbol de familia Que muestra a chimpancés Bonobos Y a Hamilton ¿Lo ven? Sí Súper Ya Eso Nada más quería que quedaran Con ese esquema en la cabeza Para partir Que en el fondo Es la razón ¿Por qué tú te vas a la selva A hacer etología de bonobos En primer lugar? Porque estás interesada en los humanos Entonces ya que estás interesada en los humanos Porque tienes que irte a todo el mono ¿Verdad? La respuesta está en ese gráfico Que es Bueno, porque para entendernos a nosotros mismos Sirve entender de dónde venimos Y sirve entender nuestro contexto evolutivo Y nuestro contexto ecológico Y este es nuestro contexto evolutivo Ya somos primates Somos homínidos Y somos homininos Ahí hay un cuadrado Que representa a Lucy Y eso Lo que está representando Es toda la familia de los homininos Que son la familia De los seres De la línea de los humanos Que ya están lamentablemente Todos extintos Ya Pues ustedes habrán escuchado Los neandertales Homo erectus Australopithecus afarensis Etcétera Ellos están O sea, están más directamente En nuestra línea Pero como están extintos Podemos estudiar El DNA antiguo Podemos estudiar La paleontropología De la evolución humana Pero no podemos observarlos Y a mí me interesaba Observar el comportamiento social Por lo tanto Ya que no podemos observarlos Directamente Vamos a observar Lo que tenemos Más cercano a nosotros Que son los chimpanceos Y los bonobos ¿Ya? Y la verdad Me fui a estudiar Bonobos Por varias razones Pero la primera Es simplemente Una razón de curiosidad científica Se sabe Y se sabía O sea, se sabía Pero todavía se sabe Mucho menos Pero mucho, mucho menos De bonobos De lo que se sabe De chimpancés ¿Ya? ¿Y por qué? Por varias razones Una de ellas Es simplemente logística Que es Los bonobos Viven al sur Del río Congo Por lo tanto Hacer ciencia Al sur del río Congo Ciretología Es más difícil Que hacer etología En los lugares De la distribución natural De los chimpancés Por razones históricas Por razones políticas El Congo No solamente Tiene las dificultades Logísticas inherentes A cualquier estudio En una selva tropical Pero además Tiene una historia política Muy, muy difícil Con muchas crisis Con muchas guerras En los últimos 25 años Han muerto 6 millones de personas Probablemente Era causa de conflictos Había una y otra ola De conflictos Por lo tanto Los estudios Se paran Es difícil empezarlos Es difícil continuarlos Etcétera Los bonobos Fueron descritos A la ciencia Solamente En 1933 Por un señor Que abrió un cajón En un zoológico En Bélgica Perdón En un museo En Bélgica Y sacó un cráneo Y dijo Ah, pensó Que era un cráneo De chimpancé Y vio las suturas Del cráneo Y dijo No, pero esto parece Un juvenil Pero el cráneo Está Es como si fuera Un adulto Entonces ¿Qué es lo que es esto? Y ahí se describió Por primera vez Un bonobo En 1933 Creo que ese dato Es importante Porque te da Una dimensión De Qué increíble es Que en menos de un siglo Vamos a haber descrito A nuestro pariente Más cercano Y también Que la probabilidad Que lo extingamos En este lapso de tiempo No es pequeña Y bueno Y también que hemos tenido Muy poco tiempo Para estudiarlo Entonces Esa fue la primera razón Por la cual me fui A estudiar Bueno La razón de curiosidad Científica básica De querer De haber De que había un territorio En blanco O sea, no en blanco Pero había un territorio Que tenía Muchos más interrogantes Que la otra Que el otro Y la otra razón Es que Como lo que nosotros Tratamos de hacer En estas ciencias Que Ciencias de Integradoras De lo que es Lo humano Que mezclan Biología Con psicología Arqueología Antropología Etcétera Es tratar de reconstruir Cómo fue nuestro pasado Cómo Mucho parecido Con los bonobos Pero también Tienen muchas diferencias Y esas diferencias Eran muy interesantes Por ejemplo Diferencias En las relaciones Entre los machos Las hembras Las relaciones De dominancia En la cantidad De violencia Adentro de las comunidades Y dentro Perdón Adentro de las comunidades Y entre comunidades En la capacidad De producción tecnológica Etcétera Etcétera Entonces Esta como Abuela evolutiva En el fondo Parece que nuestra La idea que teníamos No podía estar tan clara Si solo conocíamos A un lado La familia ¿Ya? Entonces Con eso Les quería mostrar Aquí Se ve Debieran estar viendo Un mapa De África Central Ya El país que domina África Central Es la República Democrática Del Congo Antiguo Zaire Que tiene El río Congo Ustedes Ahí No sé si se ve Pero hay un punto rojo Que dice Wamba Al norte Como unos 150 kilómetros Pueden ver La línea Del río Congo El río El ecosistema Del Congo Basin Y su río Son Los equivalentes Ecológicos Al Amazonas Y al río Amazonas Y estas son Grandes selvas Tropicales Los dos pulmones Del planeta Con sus grandes ríos El Amazonas Y el Congo Respectivamente El proceso De especiación O sea Cómo se formaron Las distintas especies De chimpancés Y bonobos Una de las hipótesis Es que está asociado A la formación Del río Congo Ya que podría haber sido Alrededor de unos Dos millones de años ¿Por qué les digo eso? Porque Una de las maneras En que se produce La especiación Es la separación geográfica Entonces se piensa Que hay una población Ancestral De bonobos Perdón Una población Ancestral De simios Que quedó Al norte del río Y que eventualmente En el tiempo Se transformaron En lo que hoy día Conocemos y reconocemos Como chimpancés Y una población Que quedó Al sur del río Que eventualmente Se transformaron En lo que hoy día Conocemos Como los bonobos Entonces Eso también es importante Porque muchas veces Me preguntan Bueno Dado que los bonobos Son menos violentos Y más sexuales Y más lúdicos Que los chimpancés ¿Qué pasa Si se encuentran En la naturaleza? No van a matar A los chimpancés Bueno Lo que pasa Es que no se encuentran Porque tienes El río Congo Entre medio Que es un río gigantesco Es como un lago De movimiento Ahora La historia En la naturaleza Nunca es tan simple Y Los estudios Genéticos Nos han mostrado Que por lo menos En dos ocasiones En los últimos 500 Mil años Ha habido Había encuentros Entre el chimpancé Y bonobos Donde Han tenido Crías Que se han logrado Reproducir ¿Cómo se produjeron Estos encuentros Y cuánto tiempo Duraron? Eso no lo sabemos Pero eso quería Que les quedara Como la Biogeografía Más clara Ya aquí Les voy a mostrar No sé si se Corre el video Lo que Lo que el video Está Está A ver Ah sí Sí corre Ya Lo que Lo que el video Está mostrando Es Un Un subgrupo De la comunidad De bonobos salvajes Que yo estudié Caminando por la selva Están En esta ocasión Se están Dirigiendo A un árbol De fruta En particular Y los estoy siguiendo Ya eso Para que tengan Una Una idea visual De De Cómo es La etología De campo Entonces Ahí Ahí A ver No sé Qué tan claro Se ve Pero lo otro Lo que Lo que me gustaría Que se fijaran En En ese grupo De animales Es el tercer Individuo De atrás Para adelante Que es lo que Está haciendo Va como Girando Ya Va girando Y Uno al principio Dice bueno Qué está haciendo Este animal Si van a buscar Comía Obviamente Estos son Animales salvajes Que tienen Las Preocupaciones De los animales En su medio natural Buscan comida Se defienden Depredadores Alimentan A sus crías Etcétera Y este Un individuo Que es un adolescente O sea que Ya no es un infante Lo que está haciendo Es que está jugando Ya Y eso Me llamó Mucho la atención Porque Me dice bueno Estamos en el Congo ¿Por qué hay Animales salvajes Que Pueden perder El tiempo Y la energía Y tal vez Estar más Vulnerable A predadores Porque Tienen la atención En el juego Y no en otra cosa Y empecé a mirar El juego De los monobos Como Mi objetivo De investigación Entonces eso Simplemente Para que Para que Para que vean Un ejemplo De ese Un juego Solitario ¿Ya? Ahora Les conté Por qué En el fondo Por qué Si uno está Interesado En humanos Por qué Irse a la selva Al Congo A observar Por la cercanía Evolutiva Y por lo que Por lo mucho Que no sabíamos De ellos Y por lo que Importa Rellenar Nuestra Nuestra historia El pasado Profundo De los humanos Entonces Uno de los aspectos Como volviendo Al presente Que es muy Obvio Al observar Humano Es que Tenemos Lo que se llama Estilos de vida Lenta O sea Vivimos mucho Tiempo Nos tomamos Mucho tiempo En reproducirlos Y además Necesitamos Mucho aprendizaje Social O sea Hay como Una inversión De tiempo Y energía Que nosotros Hacemos Como especie En nuestras crías Que es muy Muy larga De nuevo No somos los únicos Animales como Elefantes Y otros primates También tienen Este estilo De vida Lo que se llama Slow lifestyle ¿Ya? Pero 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 nosotros Es muy Muy patente Entonces ¿Por qué Es importante eso? Porque quiere decir Que de alguna manera Nosotros tenemos que Invertir mucho En aprendizaje ¿Ya? Y cuándo Se invierte Y cómo Se invierte Y cuáles son Los beneficios De esto Cuáles son Los costos Ahí Vamos a ir Hablando más A lo largo De la clase Pero es algo Que me gustaría Que pensaran ¿Ya? Y en el fondo ¿Por qué? Porque tiene que ver Con la pregunta Básica De cómo ¿A qué nicho Nos estamos adaptando? ¿Y a qué nicho Nos estamos adaptando Como humanos? Creo que es un nicho Muy Que es un nicho De la complejidad Y un nicho De la incertidumbre Y obviamente Esto parece Como una broma De ser hoy día El nicho De la incertidumbre Porque es algo Que gracias a la pandemia Estamos más conscientes Tal vez que nunca Pero no es que La incertidumbre Se haya inventado Ahora por supuesto Ya Cualquier sociedad De animales Que tiene Complejidad social En general Tiene incertidumbre Porque los animales Están teniendo Lazos de cooperación Lazos de competencia Con otros Entonces es un mundo Que en general Está cambiando siempre Cuando hay complejidad social Ya Al margen De lo que puede ser La incertidumbre Ambiental Ya Entonces Aquí quiero citar A un autor Que ha sido Muy importante Para mi pensamiento Que es Nicholas Humphrey Un filósofo Biólogo Y psicólogo Que está En la Universidad De Cambridge Y En los años 70 Cuando se pensaba De Cómo Cómo evolucionó Nuestra inteligencia Cómo Qué es lo que es Lo fundamental Que nos separa A nosotros Como humanos Otras especies Que como nosotros Estamos muy orgullosos De nuestro cerebro De nuestra cognición Y nos encontramos Tan inteligentes Habían hipótesis Que tenían que ver Con eso Que por ejemplo Man the toolmaker Man the toolmaker La tecnología Es lo que lleva Lo que es En el fondo Nuestra estrategia Sobre todo Una estrategia Tecnológica O man the hunter El hombre El cazador Nosotros nos coordinamos Y cooperamos Y cooperamos Y cooperamos con otro Y cazamos Etcétera Y Nicholas Humphrey Se hizo una pregunta Muy simple Estaba observando Monos Que tenían En su Que tenían En el Laboratorio de Cambridge De comportamiento animal Y dijo ¿Qué es lo que Complejiza más El mundo de un mono? Ya La experiencia de un mono De repente Si le hago una jaula Más compleja Si tiene más lugares Donde saltar Si le cambio la comida Etcétera No Creo que lo que Le complejiza más El mundo de un mono Es Otro mono ¿Ya? Y obviamente Se lo estoy narrando Simple Me gustaría Los invito A leer el paper original Que se llama La función social Del intelecto Ya The social function Of intellect Que en el fondo Y con eso Este paper Es fundacional Porque empieza Toda una línea De investigación Que es mirar La complejidad social Que es en el fondo Entendernos como seres sociales Y qué pasa Con nuestra cognición Y qué pasa Con nuestra capacidad De adaptación En relación al mundo social Y el paper cita A Alicia El país de la maravilla Cuando ella dice No tienes idea Cuán confuso Todo es Esta cosa De todas las cosas Estar vivas ¿Ya? En el fondo Lo que el paper alude Es que nosotros Tenemos que estar Adaptándonos al cambio Porque vivimos Con otros seres Inteligentes Y complejos Y está todo cambiando Entonces nuestra cognición Tiene que poder Tener maneras De adaptarse A esos cambios sociales Mantenerse flexible Mantenerse Cognitivamente plástico Si es lo que es decir Entonces inmediatamente Eso dice Chuta ¿Cómo se hace eso? Dado que No es ni simple Ni barato En términos energéticos ¿Ya? Entonces Bueno Eso creo que Es una pregunta Que también Hoy día Se hace muy Muy patente Pero Se las quiero dejar ahí Para que lo vayan pensando ¿Cuáles son nuestras adaptaciones A la incertidumbre De All things being alive? Ya como menciona El paper Del 76 De Hanfein Entonces bueno Con esas preguntas Me fui a la selva Y la tecnología De De la etología Como una vez me dijo Un profesor Hace como En desdén Como De los años 70 Me preguntaron ¿Pero usted quiere hacer Un doctorado Como de los años 70? Al fondo me estaban diciendo Que ¿Por qué no hace Como Trabajos Verdaderos Debería estar ocupando La tecnología Punta No esta cosa De irse con Binoculares Y un cuadernito A la selva Y bueno De alguna manera Creo que tienen razones Hoy día Hay tecnologías Que te ayudan A hacer Mejor etología Pero la tecnología Básica Está Disponible A cualquier persona Que es La capacidad De mirar Y la capacidad De registrar Empíricamente Esas observaciones Entonces Ustedes pueden hacer Etología De humanos En el encierro Pueden hacer Etología De humanos Después del encierro Pueden hacer Etología De los loros Afuera de su casa Ya Ah Entonces Si les interesa Como actividad De cuarentena Empezar a hacer Etología Les quería mostrar Y hacer etología En serio Hay algunos Libros Que pueden leer No sé si eso se ve Este Se lo recomiendo Se llama Ethological Methods De Philip Learner Ya Aquí está descrito Cómo pueden observar Cualquier cosa Desde paloma Loro Humano Desde su casa Eso va Para dejarlos Con un poco De curiosidad ¿Qué hice en la selva? Estuve tres años En un sitio Que se llama Wamba Que es el sitio De investigación Más antiguo De bonobos En el mundo Lo empezaron Los investigadores Japoneses A mediados De los 70 Un investigador Llamado Takayoshi Kano Él estaba Interesado En los orígenes De la familia Humana Los japoneses Tienen una tradición De la etología Que es distinta De nosotros En occidente Nosotros en occidente Venimos de Conrad Y tenemos una tradición Que viene de la biología Ya como por ejemplo La que hizo A ver si les puedo mostrar Robert Hein Es el etólogo Inglés Que influenció A la primatología Que ustedes conocen Como la Jen Goodall Y la Diane Fossey Ya Ellos Vienen Vienen desde la biología Pero Los japoneses Vienen más bien Como de la sociología Y preguntándose Acerca de La familia humana Entonces Les cuento eso Porque ahí hay Cosas de la historia De la ciencia Que son bien interesantes En ver las perspectivas De los japoneses Pero también Porque los japoneses De alguna manera Se adelantaron a occidente En aspectos importantes De la primatología Por ejemplo Ellos describieron Cultura en animales Y cultura en primates Mucho antes Que nosotros Lo hiciéramos aquí En occidente Una de las razones Como que he pensado Harto en por qué Pero una de las razones Que esto puede ser Es porque Franz De Waal También menciona esto Es porque Bueno Por una contingencia Histórica Si piensan Nosotros aquí En Sudamérica Y Y también En Europa Y en Estados Unidos No hay Grandes simios Ya por lo tanto No hemos estado Expuestos a ellos Y en Japón Tampoco hay Grandes simios Pero si hay monos Hay Japanese Macaques Entonces las historias En Japón Toda su Su mitología Estaban muy acostumbrados A considerar A los monos Como seres inteligentes Seres con personalidad Seres con diferencias Individuales Etcétera Etcétera Eso puede ser Una razón Por la cual Ellos estaban más Acostumbrados A mirar primates Es una hipótesis Bueno Eso era para contarles Los orígenes De este sitio De Wanda Los sitios De investigación De largo plazo Tienen un gran valor Tienen un gran valor Científico Un gran valor Ecológico También son muy difíciles De mantener ¿Ya? Pero así que Es una tremenda Gracias a los japoneses De que A pesar de Las guerras A pesar del ébola Han logrado Mantener este sitio Con interrupciones Pero tenemos datos De largo plazo Yo estuve tres años Donde cada año Se hacía Una Una Expedición En una sesión De campo Larga De cuatro meses Seis meses Y donde puede Observar Por supuesto Los bonobos Durante Con Un lujo De cercanía Porque Como esta Es una comunidad Que ha estado Habituada Desde mediados De los setenta Son bonobos salvajes Pero nos podemos Acercar Bastante No nos queremos Acercar Mucho Tampoco Y lo más Importante De todo Es la teología Del tipo De teología Que a mí me interesa Que me interesa Reconocer Individuos Para poder Entender Las dinámicas Sociales Es que tú Con consistencia Puedes Identificar Individuos Porque imagínate Estás mirando Un grupo De treinta Animales Donde No sabes Quién Es quién En el fondo Es como mirar Una teleserie Y confundirse Al otro día Si Pedrito Que estaba peleado Con la Juana Al otro día Es mismo Pedrito O era Felipe Entonces Esa 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 Perdón Esa capacidad En los distintos estudios De que los animales Se puedan identificar Como individuos Es súper importante Y no hay que Y no se toma por sentado Porque Para nosotros Es obvio Que tú puedes Identificar A las personas De tu clase O de tu trabajo Pero Identificar animales Que son distintos De nosotros No siempre es fácil Es más difícil Con pájaros De hecho Que con mamíferos Pero bueno Entonces Hay Una Atabase Bastante Grande Con Recolecté Más de 20.000 Scans De comportamiento Individual Y más de 2.000 horas De observación Directa Los podía observar En general Lo que se llama De nido a nido Ya O sea De cama a cama Desde que ellos Tú caminas Y llegas A donde están Y ellos se despiertan Y empiezan Su actividad Y tú lo que haces Es que los sigues Todo el día En todo lo que les pasa En todo lo que hacen Entonces Tienes Metodologías Preestablecidas Para Para reconectar Los datos De interés Pero en general También estás mirando El comportamiento De la comunidad entera A lo largo del día Ya A ver Alexander ¿Cómo estamos De tiempo? Son las 12.36 Hasta la 1 Tienes 24 minutos Ya Ok Ok Ya Les quería dar Un No sé Aquí Si son todos Estudiantes De biología O de antropología Pero Así que Los que sepan Se los voy a repetir Y los que no Estaré a la casa De investigar A este señor Se llama Alexander Hamilton Y qué es lo que fue Hamilton's rule La regla De Hamilton ¿Por qué le estoy hablando De Hamilton? Porque este señor Era un naturalista Y un biólogo Teórico Que hizo Que estaba muy interesado En el fenómeno De la cooperación Y el altruismo En la naturaleza ¿Bajo qué condiciones Se da? ¿Bajo qué condiciones Aumenta? ¿Y bajo qué condiciones No? Y él hizo Una ecuación Que hasta el día De hoy La ocupamos Y la discutimos Que se llama La ecuación O la regla De Hamilton Que es Especifica Las condiciones Bajo las cuales El altruismo Reproductivo Evolución ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en el fondo Es como ¿En qué condiciones Tú esperarías Que hay comportamientos Altruistas? O sea Donde Hay un comportamiento Pro social Donde El que hace El comportamiento Supuestamente Tiene un costo Ya sea Por ejemplo Tú vienes Tienes hambre Yo te doy Mi alimento Pero eso es un costo Para mí Yo me quedo Sin comida Ya Y al Si yo te doy A ti el alimento Hay un beneficio Ya Y la ecuación Simplemente Describe Que es Que El 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 R Que es El fondo Cuán Cuánto Material genético Nosotros compartimos Cuán Cuán fuerte Estamos emparentados Si soy tu mamá Tenemos un R Más grande Que si Soy tu primo De tercer grado Predice Que van a haber Comportamientos Pro sociales Si estamos Más emparentados Que estamos Menos emparentados Entonces Sin haber estudiado Hamilton En la naturaleza Ustedes pueden decir Bueno Esto no es Ninguna No es Ninguna Gran sorpresa Es obvio Que hay cooperación Y altruismo Y comportamientos Pro sociales Dentro de la familia ¿Ya? Y es cierto Pero lo que a mí Me interesa De nuevo Le recuerdo Es qué pasa En los humanos Y esta inmensa Complejidad social Que tenemos Y estas inmensas Sociedades En las cuales vivimos O sea Seguramente Nosotros Evolución Tenemos un pasado Evolutivo Donde Donde estábamos En grupos Mucho, mucho Más pequeños Ya de 100, 150 500 individuos Dependiendo Del tamaño De la comunidad Va a variar Por supuesto Pero el punto Es que Los órdenes De magnitud De las sociedades Hoy día Son mucho Mucho más Grandes Que antes Tenemos Bueno De partida Tenemos Estamos tratando De poder vivir En una sociedad Global De 7.8 Billones De personas En fin Con todos los problemas Que ustedes saben Pero ya Como país Tenemos 17 millones Como ciudad 7.8 Etcétera Etcétera Entonces Los órdenes De magnitud Simplemente te dicen Que por definición Nosotros no estamos Emparentados Con todos Entonces por definición Esta regla No nos sirve Mucho en humanos Pero lo que es más Importante también Que si tú observas El comportamiento humano Es obvio que cooperamos Que somos capaces De ser altruistas Con individuos Que no estamos Emparentados Cercanamente Incluso con individuos Que no hemos tenido Una historia Y con No hemos crecido Juntos Y muchas veces Que ni siquiera Vamos a conocer Entonces Esto era para decirles Por qué Me interesaba Hamilton Y las condiciones Donde se da en el altruismo Para poder entender Bueno Es algo que pasa Solamente en humanos Que nosotros podemos ir Como por sobre Hamilton O pasa también En otros animales Ya Que también hay otros animales Que exigen comportamientos De cooperación O prosociales Fuera de estar Emparentados Muy cercanamente Entonces Esto es lo que Les quería mostrar Hoy día en la clase Tres ejemplos Donde En los bonobos Hay cooperación Y comportamientos Prosociales Fuera de la condición De estar Emparentados Cercanamente ¿Se entiende? O sea Lo que no les voy a mostrar Es Los comportamientos Prosociales Por ejemplo Entre madre e hijo Porque Eso es más fácil De explicar Pero sí me interesa Mostrarles Los comportamientos Prosociales Entre animales Que no están Emparentados Bueno Ese era El slide De algo Que hoy día No podemos hacer Que es juntarnos En grandes grupos Y tener Rituales Colectivos Pero es simplemente Por la observación Obvia que le estaba Diciendo Que la cooperación Entre individuos Que no están Emparentados Es muy común En seres humanos Aquí A ver si el video Corre Les voy a mostrar Un ejemplo A ver ¿Se nota ahí? Sí Ahí lo que están viendo Es Lo primero Que te Asombra De comportamientos Prosociales En 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 Bonobo Es El rol De los machos Ya Los machos Son Muy tolerantes Y Prestan Mucha Atención Y tiempo A los infantes Y Si bien Ustedes Seguramente Sabrán Que en Bonobos Los bonobos Son un Machercado Las hembras Son muy Dominantes Y Pero Eso no quiere decir Que los machos Sayan una especie Como de Individu Pusilánimes Que existen Que existen En La periferia De la sociedad Sino que Como ven ahí Es uno de los machos Dominantes Que es Un individuo Muy De partida Muy hermoso Muy fuerte Y Que está ahí Acicalando A un infante De un año Ya Pueden ver A la madre Atrás Ya La madre Tiene 41 años Y ese es su cuarto hijo Y eso Se los digo Para Para que Les quede una noción De que Nosotros Nosotros No somos Los únicos Animales Obviamente Que vivimos Tanto tiempo Y que tampoco Y que también Tienen carreras Reproductivas Largas Ella tiene 41 años Y es La matriarca Al grupo O sea También Es una Es una hembra Dominante Y como ven No tiene ningún Miedo Ay Espera No sé Si se ve El video Perdón Ella no tiene Ningún miedo A la interacción De su infante Con ese macho Porque en general No existe el infanticidio En general Entonces Aquí Quiero hacer Algunas comparaciones Entre las dos Especies Para que Se acuerden De las De las Similitudes Y las diferencias Y Cómo podemos Empezar A pensar En cuáles son Las condiciones Que determinan Que determinan Estas diferencias Primero que nada Como les decía Los Bonoblits Son especies Muy parecidas Son especies Hermanas Ellos Se separaron Seguramente Entre 1.5 Y 2 millones De años Y Comparten Muchos rasgos Uno De los rasgos Importantes Es el patrón De dispersión De los sexos En ambas especies Cuando Los machos Nacen en un grupo Se quedan En ese grupo Eso se llama Male Philopatry Y tienes Female exogamy O sea La exogamia De las hembras Y las hembras Son las que se van Del grupo Se van Y llegan A comunidades Nuevas Entonces ¿Por qué les digo esto? Porque dado que estamos Pensando En cuán Emparentados Están Los individuos Hay una deducción Básica Que uno Siempre puede saber Si es que conoces El patrón de dispersión De una especie Que es Que el sexo Que se queda Va a tener Mayor grado De parentesco Con Su mismo sexo ¿Por qué? Porque se quedó En el grupo Entonces si tú eres macho Naciste en un grupo Y te quedas Van a estar Tus medios hermanos Tus primos Tal vez Tus padres Etcétera ¿Ya? Por lo tanto La ecuación Puedes predecir Que si tienes Más parientes Alrededor Va a haber Más cooperación Dentro de ese sexo ¿Se entiende? Entonces ¿Cuál sería La proyección De ustedes Con respecto A cooperación En bonobos Y chimpancés? Uno puede decir Bueno Los machos Se quedan En su grupo Natal En ambos grupos Perdón Los machos Son los que se quedan En su grupo Natal En ambos casos ¿Verdad? Por lo tanto Son los machos Los que deberán Tener los lazos De cooperación Más grandes Porque tienen Sus primos Sus medios hermanos Sus hermanos Sus tíos Etcétera Presente ¿Verdad? Y eso es cierto En chimpancés Pero no es cierto En bonobos De hecho Lo que vemos En bonobos Es al revés Los lazos De cooperación Son más grandes Entre hembras Y uno dice ¿Qué? Eso ya es raro Porque Los bonobos Los machos Bonobos Tienen grado parentesco Pero no forman Alianzas No forman Coaliciones Y en cambio Los chimpancés Forman alianzas Forman coaliciones Y de hecho Alianzas Y coaliciones Políticas Muy efectivas Tanto así Que también tienen Comportamientos De lo que se llama Protoguerra O sea Alianzas Entre machos Van a patrullar Los bordes De su territorio Y se encuentran Con machos De otras comunidades Los atacan Y muchas veces Los matan Ahí En el cuadro Derecho Se ve Una de estas imágenes Donde Un grupo De cuatro O cinco Chimpancés Machos Están exhibiendo Este comportamiento Se encuentran En general Esto solo ocurre Cuando se encuentran Con individuos Solos Ya O sea Tienen Superioridad Numérica Machos De otras comunidades Entonces Este es un paper Que salió En la revista Nature En 2014 Donde analizaron Las ocurrencias De agresión letal Entre chimpancés Y mostraron Que consistentemente Esto ocurre Y que probablemente Es parte De De La estrategia Adaptativa De los chimpancés El contraste Es bastante Grande En este sentido En los bonobos No pasa Esto Y de hecho Creo que Voy a adelantar Parte de mi Charla Para poder Hablarle más De esto Porque Eso tal vez Fue lo más Notable Que yo vi La diferencia En los comportamientos Entre grupos ¿Ya? Pero si Seguimos con la pregunta Ven Ven a donde voy ¿Verdad? Que es esta cosa De Dado que son Que los machos Son los que se quedan En ambos grupos Y tienen mayor parentesco ¿Por qué Tienen lazos De cooperación En una especie Y no en la otra? Entonces Los tres ejemplos De De cooperación Entre animales No emparentados En el fondo Se los resumo Porque creo que Voy a cortar la clase Es uno Entre hembras Ya en bonobos Hay Cooperación Lazos Entre hembras Y estas hembras Son adultas Y las hembras No están emparentadas Luego Juego entre machos Adultos Y maduros Que no son sus hijos Hay mucho juego Entonces tú puedes decir Si tú eres un macho Y tienes un hijo Donar tiempo Energía Atención social Permitir que el infante Te robe Comía Etcétera Si es tu hijo Es una inversión genética Pero si no es tu hijo ¿Por qué? Bueno Puedes hacerlo Para atraer más hembras Esa es una posibilidad Pero la hipótesis De por qué esto ocurre La podemos hablar después Pero simplemente Lo que El resumen De lo que les voy a mostrar Es que el segundo ejemplo Es que Hay comportamientos Pro sociales Entre machos Adultos Y inmaduros Que no están emparentados Y el tercer ejemplo Son las interacciones Entre grupos Porque cuando Como les contaba En chimpancés Hay estas interacciones Que son muy violentas A veces letales Pero en bonobos Cuando hay encuentros Entre grupos Hay tensión Y hay conflicto Lo que jamás Quiero hacer Es mostrar Como Los bonobos Son buenos Y pacíficos Y los chimpancés Son malos Y agresivos Ya eso Obviamente En biología Es un error Pero entiendo Que hay veces Que por simpleza Se puede leer así Ambas especies Tienen capacidad Para cooperación Tienen capacidad Para conflicto Y ambas especies También varían Dentro de su misma Estrategia Dependiendo De su ecología Pero en general Tienen estrategias Que si se pueden distinguir Ya Eso es una Es una Una aclaración Importante Que quería hacer Ya Entonces Veamos un poco Las hembras El comportamiento De las hembras Es esencial Para entender Por qué La sociedad De los bonobos Son distintas Entonces También se los explico Porque Porque cuando Usted Haga en etología Me gustaría Que se hicieran Esas preguntas De partida Primero Como ¿Cuál es La ecología Donde vive Esta especie? ¿Cuánta energía Tienen disponible? ¿Cómo se distribuye Esta energía? ¿A qué comen? Y si la naturaleza Lo que comen Está No sé Pasto Está en todas partes O fruta Está solo en algunas partes Lo que comen ¿Se puede compartir? ¿O no se puede compartir? Porque eso va A determinar También los niveles De conflicto De competencia Y en qué forma Toma esta competencia Estas son como Preguntas generales De la socioecología Que te ayudan A hacer etología Mejor Y no vamos a entrar En detalle Pero las quiero Dejar plantear ¿Por qué? Porque las hembras Siempre Una hembra En mamífero Sobre todo Tienen el problema Energético Las hembras Que gastan Mucha energía En lactancia En las crías En el embarazo Y además Los animales Que se mueven Con las crías Encima Obviamente En transporte O sea Es caro Ser una hembra Con niños Como cualquier Cualquier mujer Que esté aquí Escuchando Y que tenga niños Ceta Ya Es caro Energéticamente Las hembras Bonobos Hacen algo Que es bastante Inusual En naturaleza Que es que Ellas forman Lazos Entre ellas Que son muy fuertes Y forman Coaliciones Y se apoyan Y se defienden Y comen Juntas Etcétera Entonces Uno dice Que es curioso Porque en general Los animales Y también Las matriarquías Que tienen Los matriarquías Perdón Estoy hablando En un Spanglish Pésimo Los matriarquías En general Tienden a ser Es más común Ver matriarquías Que se llaman Kin lines O sea Donde Es por la línea De sangre Que está la mamá La abuela Las primas Las hermanas Y entre ellas Se apoyan Ya forman Estas coaliciones Que como Ustedes ya saben Con Hamilton Runtos Bueno Es más probable Porque son kin Ya están emparentados Pero acá Ya que ustedes saben Que las hembras Son las que se dispersan Y llegan A grupos nuevos Por definición Solas Sin conocer a nadie Cuando son adolescentes Es un problema Biológico básico No tienen kin Entonces ¿Cómo forman lazos? ¿Con quién Ser amigo? ¿Y cómo integrarse? Y más encima Si tú piensas Que las hembras En los bonobos ¿Se acuerdan Del primer video Que esta hembra De 41 años Que es la hembra Dominante del grupo? Es la hembra Dominante del grupo Es como decir Naísla Merkel Pero Es la jefa Pero decir Pero ella Por definición Llegó sola Adolescente Sin conocer a nadie Entonces Las hembras bonobos Hacen algo Que es bien particular Porque tienen capacidad Para formar lazos Con otras hembras Muy rápido Muy Y muy eficientemente Entonces Esta foto Se las muestro La foto De la izquierda Es una foto Que sacaron Los investigadores Japoneses A principios De los 80 Cuando se empezó A observar Este fenómeno De cuán gregarias Eran las hembras Bonobos Y la otra foto La saqué yo Y en el fondo Para resumir La estrategia Fundamental De las hembras Bonobos Se piensa que Es una estrategia Anti-infanticidio ¿Ya? Si tú Eres una hembra Mamífero Que te maten A tu cría Es algo Obviamente Muy malo Entonces Las estrategias Anti-violencia Y anti-infanticidio Para las hembras Mamíferos Para las hembras Primates Son importantes Porque reducen La posibilidad De que las crías Mueran por infanticidio Por violencia Y en general En general El infanticidio Está hecho Por los machos Entonces No solamente Es una estrategia Teórica Que se conoce En evolución Bien Sino que además Cuando tú observas Estas hembras Están siempre juntas Y tienen una Y tienen muy baja tolerancia A comportamientos agresivos De machos O sea En palabras simples Tú consistentemente Observas Que si hay machos Que empiezan A Nunca escala mucho Pero si empiezan A perseguir A los infantes O Hay alguna agresión Alguien Alguien muerde Alguien Hay gritos Las hembras Se juntan Van y lo persiguen Y hay agresión ¿Ya? De nuevo Los bonobos No son una especie De ángeles Todas las sociedades Tienen Tienen conflicto La diferencia De los bonobos Es que Tienen mecanismos Para mantener El conflicto Que en general No escala A conflicto letal Han habido casos Pero son muy pocos Ya Aquí les muestro Una de los mecanismos Que tienen Las hembras bonobos Para formar lazos Las hembras bonobos Juegan Y tienen sexo Entre sí Ya Ahí ven una hembra Que está por encima De otra hembra El aparato genital De las hembras bonobos Está como Está un poco Desplazado Ventralmente Ya está más adelante Entonces Se piensa Que el sexo Libera endorfinas Al igual que el juego Es relativamente corto En términos de tiempo O sea Es como un comportamiento Que no requiere Mucha inversión En términos de tiempo Pero sí es muy eficiente Porque tiene Un contenido Emocional más alto Entonces Es un buen mecanismo Para crearlas Ya Ahí Se lo puedo mostrar De nuevo Se acerca una hembra A la otra Ahí se pone encima Y eso se llama Genital genital rubbing Gigi rubbing Y ahí ven también Un infante Que está Interesado En la interacción De ella Los bonobos Son animales Altamente sexuales Luego El segundo ejemplo Es De la Interacciones De los machos Adultos Con los inmaduros Ya Aquí les voy a mostrar Una animación De una red social Esto es una Red de interacciones Ya Que lo Que está mostrando Es quién juega Con quién Ya No se preocupen Por los nombres Los círculos rojos Son hembras Los círculos azules Son machos Y la gradación De color Indica la edad O sea Los rosados Son hembras jóvenes Y los celestes Son machos jóvenes Simplemente Les muestro eso Porque Lo que muestra La animación Es que Hay mucho juego De muchos Con muchos Ya Por lo tanto Tú si te fijas Y si te fijas En los En los puntos azules Que son Los machos adultos Casi todos los machos Están jugando Con casi todos Los infantes O sea Hay Hay mucho Tiempo y energía Espera Aquí por ejemplo Hay mucho tiempo Y energía Que pasan los machos Jugando con los infantes Este es un ejemplo De un macho Que se llama Jody Que juega Con infantes Que no son sus hijos Y sabemos que no son sus hijos Por varias razones En la temporada De fruta baja Y en la temporada De fruta alta Eso También les quería mostrar Porque El juego Como es un comportamiento Energéticamente caro Tiene una gran Labilidad O sea Varía mucho Con la ecología Varía mucho Con Cuando hay más Esa energía Cuando hay más fruta Se puede jugar más Y cuando hay menos fruta Se juega menos Pero les quería mostrar eso Para que vean que Incluso cuando hay menos fruta Este ejemplo De este macho Sigue jugando Con 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 todos los infantes En el fondo Eso está mostrando lo mismo A ver Espera Aquí Ay perdón No sé si se ve Esto simplemente Les quería mostrar un video Para que vieran Tuvieran una idea De Cómo se ve El juego En bonobos Observar el juego En bonobos Como pueden observar El juego En perros Obviamente Y en otros mamíferos Ese video Que les estoy mostrando ahora Es un evento De juego Entre adultos Hay no solamente Juegos Entre adultos Adultos Y maduros Pero también Juego Entre animales adultos Que es bastante poco común En la naturaleza Ya Vamos al tercer ejemplo Para ir cerrando El tercer ejemplo De comportamientos Prosociales Entre animales Que no están Emparentados Cercanamente Es Los encuentros Entre grupos Ya Como les contaba En chimpancés Y en muchas otras especies Los encuentros Primero Los encuentros Entre grupos Tienden a no ocurrir Mucho Ya Y segundo Y lo segundo Está ligado A lo primero Tienden a no ocurrir Porque cuando ocurren Hay mucha agresión Y muchas veces Agresión letal Eso es lo que pasa En chimpancés No es que se estén Encontrando Y matando Todo el tiempo De hecho La mayor parte De los encuentros Entre grupos Son grupos Que se mantienen A una cierta distancia Por ejemplo 30, 50 metros Y una comunidad Está vocalizando Y la otra vocaliza Y hay mucha tensión Pero Evitan Encontrarse Ya En este ejemplo Pueden ver El paper Para más Para más detalle En este ejemplo Es cuando Una de estas coaliciones Sale Y se encuentra Con un individuo Ya Entonces Esto es para decirles ¿Por qué Esto último Que yo les voy a mostrar Me sorprendió Tanto Porque ya sabíamos Lo que ocurría En chimpancés Entonces También sabíamos Que Bonobín Chimpancés Tienen un territorio Donde Donde Ellos varían Donde están Todos los días Pero en general El territorio Cuando tú estás estudiando En esta comunidad Lo conoces Esto lo que muestra En verde claro Es donde está La aldea De Wamba Ya Donde Yo viví Estos tres años Y en rojo Es los trazos Del GPS Que muestran Cómo se desplazaban La comunidad De estudio Entonces Si ven Que al sur De los trazos rojos Hay un pequeño río Y un día La comunidad Que estaba siguiendo Se empezó A desplazar Hacia el este Hacia el este Hacia el este Hacia el este Y luego Cruzaron el río Esto es un río Que se puede cruzar No es un río Muy grande Entonces Fue como Oh Qué interesante Que es lo que está pasando Porque están saliendo De su territorio Yo no sé Qué va a pasar Sabía que había Comunidades aledañas Pero estas comunidades No están habituadas Entonces No sabía Qué va a pasar Entonces Lo primero Es que Empezamos a Escuchar vocalizaciones Y había otro grupo Evo Y claramente No eran los que Nosotros estábamos Estudiando Entonces Bueno Aquí va a ocurrir Algo Entonces Si tú Sabes lo que ocurre En chimpancés Te preocupas un poco Porque va a haber Agresión Va a haber Infanticidio Tal vez un macho Va a matar a otro macho No sé Lo que va a pasar ¿Ya? Y esa es Es como la La primera cosa Básica Que muchos De estos modelos De comportamiento Social De animales En naturaleza Asumen Que los grupos No tienen contacto Entre sí Entonces La primera Observación Básica Es que La etología Es importante Y es importante La etología De campo Porque te ayuda A mejorar Los modelos Como también Gracias a la pandemia Se ha hablado mucho De los modelos Pero Los modelos Son tan buenos Como son supuestos Y una de las cosas Para la cual La etología Y la ecología Son muy importantes Es que hay que Para mejorar Los supuestos De los modelos Entonces Eso se los digo Porque si ustedes Se meten a estudiar A Hamilton Van a ver Que muchos De los modelos Que ocupan La regla De Hamilton Asumen Que no hay Interacción Entre distintas Comunidades En la naturaleza Y bueno La primera observación Que les puedo decir Es que Ese modelo No está correcto Porque sí Hay interacciones Entre distintas Comunidades Entonces Aquí Ese es un Un poco de datos Para En caso que no Me crean Para Que quede eso Súper claro Lo que muestran Esas figuras En negro Oscuro Es cuando Los dos grupos Que estaban Teniendo Interacciones Cuando estaban Teniendo Interacciones No de Vocalizaciones A 30 metros Sino que Interacciones Cercanas Y ahora Voy a hablar Un poco más De cuáles Son las interacciones Y quién Con quién Pero eso Simplemente Para decirles Estas interacciones Ocurren Y son Amplias Ya pasan Durante varios días Durante dos O tres semanas En la época De fruta alta ¿Ya? Y luego ¿Con qué tipo De interacciones? Todo tipo De interacciones De nuevo Son animales Con complejidad social Como nosotros Somos animales Con complejidad social Entonces Como en corto Pasa de todo Ya hay agresión Y hay conflicto Pero también Hay grooming Acicalamiento Hay juego Y hay sexo Los bonos Son animales Sexual Entonces Y eso Lo que muestran Los colores Es el tipo De interacciones Pero en negro Está la agresión En rojo El sexo En naranjo El juego Y en morado El grooming Entonces Lo que pueden ver Es que en el fondo Estos encuentros Entre grupos Son muy intensos Y está pasando De todo ¿Y quiénes interactúan? Bueno Todos interactúan Y interactúan A lo largo del día Ya machos Con Machos adultos Con machos adultos Hembras Con hembras Inmaduros Etcétera Una Una de las interacciones Más Que me llamó Más la atención Es que machos adultos De un grupo Jugaban con los Inmaduros Del otro grupo Y viceversa Y eso Reenforza La observación Que les había contado Antes O sea Esta cosa De los machos Que juegan Con infantes Que no son De ellos No solamente Ocurre Dentro De las comunidades Sino también Ocurre Entre comunidades Es otro ejemplo De comportamientos Prosociales Entre animales Que no están Emparentados Ese es un detalle Que no se los voy a mostrar Ahora Y acá les quiero mostrar Un video Que el individuo De la derecha Es un adolescente Un macho joven De nuestro grupo Y está jugando Con el macho Dominante Del otro grupo Y ahí lo que ven Tienen distintos tipos De juegos Y esto es muy Muy notable Porque en el fondo Esta imagen Que les estoy mostrando Es un contraste Grande Con la imagen De los chimpancés O sea El contexto El contexto es similar Tienen dos especies Donde las hembras Emigran Y los machos Se quedan En el grupo Pero en una especie Cuando se encuentran Entre los grupos Machos que se desconocen Tienen comportamientos Agresivos Y a veces letales Y en esta Aquí lo que ven Es que machos Que son de distintos grupos Están jugando Entonces Con esta imagen Quería cerrar Porque es un ejemplo Interesante Y poco usual De este tipo De comportamientos Pro-sociales En animales Muy cercanos A los humanos Y estos individuos Que no están Emparentados Entre sí Entonces A ver si vamos Estoy bien en el tiempo Podemos tener Algunas preguntas Más bien Como perdimos Un poco de tiempo Con el incidente También Sí Dale nomás Dale nomás Ya A ver A ver si le cierro Déjame ver Pero en el fondo Eso Espero que haya quedado Claro No solamente Como una pasada De la etología En general Y de los bonos En particular Pero también Esta pregunta De la cooperación Entre non Quien Que es tan amplia En humanos Ya O sea Nosotros Hay personas Que hoy día Donan recursos Por ejemplo Para la investigación Del COVID Que va a beneficiar A países Que nunca van a viajar A personas Que nunca van a conocer Nosotros Hacemos eso Y lo hacemos En una escala Grande Entonces No creo Que esa Esa habilidad Sea únicamente Humana Sí En la escala Que lo hacemos Pero podemos Como Espero por lo menos Haberles dejado Plantado La idea De que De que Hay comportamientos Que hay como Ejemplos Incipientes De esto De cooperación Entre animales No emparentados En otros animales Que no somos nosotros A ver Ah no Ahí nos vamos A ir Para otra parte Ya Mejor cerremos ahí Otro día Podemos hablar Del juego Que es otro tema Pero Sí A ver Cerremos ahí Podemos hablar Bueno Veamos qué pasan Las preguntas Porque podemos Hablar un poco Más específico De De qué Creemos Que está pasando En la ecología De ellos Y por qué Tienen estos comportamientos Pero Mejor Dejémoslo ahí En el Prefiero escuchar Cuáles son las dudas Y las preguntas Bueno Así que Veamos Veamos qué dice La pregunta Veamos qué dice La En la modalidad Les voy a pedir A la gente Que levante la mano Y Porque no Pueden desactivar Sus micrófonos Ellos mismos Por el tema de seguridad No van a poder Desactivar Sus micrófonos Yo se los voy a Tener que desactivar Pero si levantan La mano Yo creo que Van a poder O me mandan Un mensaje Por el chat Si hay alguien Que por un motivo Tecnológico No sepa Levantar la mano Me puede mandar Por el chat Vamos a esperar Un momento Porque la gente Se tiene que ajustar A la A la nueva Modalidad Luego Aquí liberemos Los micrófonos Si sale algo Lo puedo borrar Después Lo puedo editar En el Ya voy a Voy a permitir Que se Que se Ya Esperemos que No creo Que haya Un bomber Con tanta Paciencia De haber esperado Al final Aprendió Un montón De tecnología En verdad Le gusta La biología Bueno Ahora la gente Se puede Activar Su propio Micrófono Si quieren Ver ¿Alexander Tienes alguna Pregunta O algo Que creas Que no haya Quedado Claro Sí O sea Pregunta Si tengo Pero Vamos a dar La palabra Primero A Yerko Que le levantó La mano Primero Ah ya Súper Hola Isabel Muchas gracias Por la charla No sé si se escucha Sí Hola Yerko Sí Hola Bueno Te quería preguntar Dentro de tus Observaciones O las observaciones Que se han hecho Ahí en Guamba Es que Alguna vez Han visto Conductas Como de macho Por ejemplo Comportándose Como hembras O viceversa Hembras Comportándose Como macho Y como eso Es como Asimilado Por el resto Del grupo De bonobos No sé si se entiende Como Aquí ¿Me puedes dar Un ejemplo Que aquí te referirías Como hembras Comportándose Como macho ¿En qué sentido? O sea ¿Cómo sería La operacionalización De eso? Podría ser Hembras Teniendo conductas Como más Masculinas Un poquito más Tendientes a la agresión O viceversa Machos Comportándose más Como De manera más Femenina ¿Algo? Como en términos Generales Claro O sea Yo creo que eso Depende Cómo define Cómo definiría Uno Una conducta Femenina O masculina En general Te puedo escribir Lo que pasa en general Y algunas excepciones Los machos O no Son Muy masculinos Si quieres En términos Que son perfectamente Capaces De agresión Y son animales Fuertes Pero también No sé Por usar ese lenguaje Puedes decir Que son Femeninos En el sentido Que son O sea Son muy tolerantes Y como te digo Tienen muchos comportamientos Pro-sociales Con los infantes Y con infantes Que no son de ellos Juegan Dejan que les roden La comida Son Son machos tolerantes Son machos tolerantes Y bastante lúdicos Y las hembras Por su parte Son perfectamente capaces De agresión También Y sobre todo De agresión Cuando entran En coaliciones Por ejemplo No sé A ver El macho Que está ahí En esa foto Es un macho Que tú puedes ver Que es un macho Musculoso Una vez Me acuerdo En Cuando había En estos encuentros De este grupo Se produjo Un conflicto Muy grande Porque la comunidad Había llegado Un árbol Un árbol de zafu Que tiene una fruta Que es muy preciada Entonces se produjo Una pelea Pero gigantesca Y a él Lo atacaron Y su mamá Que era una De estas hembras viejas Que estaba Con un infante Y todo Fue a defenderlo Era como Casi divertido Porque tú decías Este tremendo macho Y la mamá Con un infante Como avanzada Y lo fue a defender Pero no sé Bueno O sea Ambos sexos Son capaces De agresión Y de defensa No hay tanto Dimorfismo sexual Entre ellos Perfecto Muchas gracias Isabel Ya Si nadie más Tiene una pregunta Yo puedo Yo tengo Una Una pregunta Ah Ya Ah Espérame Alexander Es que creo que No sé si le contesté La pregunta ayer Pero Hay una cosa Que es importante Ahí Porque de nuevo Creo que depende mucho Como tú defines Comportamiento masculino Y femenino Pero Resulta que Si tú miras Los datos Yo lo que sí Te puedo especificar Como Cómo se comporta Una hembra Con crías Y cómo se comporta Una hembra Sin crías Y lo que creo Que es importante Es que Por ejemplo Las hembras Antes que tengan Crías Se comportan Como si fueran Machos En ciertas condiciones Lo que quiero decir Es que En el juego Por ejemplo Los machos Juegan mucho Juegan con Muchos Partners O sea Tienen muchos Individuos Con los cuales Interactúa Y gastan Bastante tiempo En eso Cuando tú miras Su red social Tienen como Es bastante Distinto Cómo se comportan Los machos Cómo se comportan Las hembras Porque cuando Las hembras Son madres Como tienen En el fondo Están contrañidas Por el tiempo Y la energía Entonces Tienden a jugar Solo con sus crías A jugar menos Y ser mucho más Enfocadas En eso Entonces Tú podrías Definir eso Como un comportamiento Masculino y femenino Pero lo que es Interesante Es que Esa diferencia Está determinada Por un cambio En el presupuesto Del tiempo Y el presupuesto De la energía En estos animales ¿Por qué? Porque las hembras Que son subadultas Jóvenes Antes que tengan cría Tienen un presupuesto Del tiempo Y de la energía Más parecido Al de los machos O sea Tienen más tiempo Y energía Entonces Juegan más Como machos Con más energía Con movimientos Más fuertes Con más individuos Por más tiempo Y luego Hay un cambio Muy patente Que es cuando Tienen crías Que es un cambio Que se entiende Por sociología 101 Porque cambia Su presupuesto Del tiempo De la energía Entonces No sé si eso Es lo que estaba pensando Pero creo que El concepto Del presupuesto Del tiempo De la energía Es muy útil Para mirar El comportamiento Y obviamente Tiene aplicación En el comportamiento Humano gigante Eso Perdón Eso era para Yerko Pero te interrumpí Alexander No No hay problema Mira Vamos a dar la palabra A otras personas Yo me dejo Siempre Como soy el moderador Me dejo Para un poquito Después Melisa Le voy a Dar el audio Melisa Hembra Quisiera saber ¿Por qué piensan Que el infanticidio Es un driver evolutivo Si en realidad Es una conducta Que no es tan frecuente O si Creen que Precisamente No es frecuente Debido A la cooperación Si Creemos que Efectivamente No es tan frecuente Pero Que O sea Pero el resumen Es que Hay una frecuencia Que es Lo suficientemente Alta Para ser importante ¿Por qué? Porque el costo Es muy alto Entonces No necesitas Que pase tanto Pero ya que pase Unas pocas veces Como Estos son animales De vidas lentas Y de alta inversión El costo Es demasiado alto Eso es una explicación Y la otra explicación Que puede ser Que también Hay costos Asociados A las conductas De infanticidio Que es simplemente Más violencia Porque no solamente Sufre la hembra Al morir La cría Sino que también En general Tienes más violencia Tú lo ves Eso En chimpancés Por ejemplo En chimpancés No solamente Hay infanticidio De cría Pero los chimpancés Que son Que cometen Infanticidio Tienen muchas Muchas conductas De agresión Contra las hembras Incluso les pegan Con palos Entonces Como que En general Haría sentido Que tienes estrategias Para disminuir La violencia A los machos Cuando se puede No creo que En todas las condiciones Se pueda Pero en el caso De los bonobos Que tienen Los recursos Que permiten Que las hembras Estén en proximidad Luego eso Permite que tengan Lazos Y que desarrollen Coaliciones Para disminuir La agresión De los machos Por eso Que por ejemplo Los chimpancés No lo hacen mucho Porque las hembras No tienen Tanta proximidad Física Gracias Aquí hay una pregunta En el chat De Juan Basigalupo Quiere preguntar Si se reconocen Diferencias de personalidad Entre individuos De los bonobos Como existen en humanos Como timidez Arrogancia Etcétera Sí Súper buena la pregunta Aparte Me interesa Me interesa mucho Ese tema Recolecté muchos datos Que son como Haciendo un cruce Entre las observaciones Etológicas De los individuos Pero también Les di Cuestionarios A los trackers Que son Las personas Con las que vamos Al bosque Son Son hombres Que van Mucho Por muchos años Y que tienen Es como Alguien que cuida animales Que conocen muy bien A los individuos Entonces Y le hice justamente Esa pregunta ¿Tú crees que Mori Es más tímido? Que Tiene problemas Tema importante O sea No he publicado Esos resultados Porque Bueno Creo que el N Simplemente es demasiado Chico Pero Pero la respuesta Corta es sí O sea Creo que las Diferencias en personalidad Son aparentes Cuando están mirando animales Y Ahí podemos entrar A discutir Como más fino ¿Qué términos Son más apropiados Para usar Que no? No sé Por ejemplo La timidez Sí La arrogancia No sé Porque Lo que uno Trata de hacer Es operacionalizar Esos términos Entonces Por ejemplo Dice ya Este animal A Es más tímido Que el animal B Y cómo tendría que verse Eso en la realidad Entonces En cosas que sean Medibles Por ejemplo Un animal más tímido Va a estar más Periférico En la red social Por ejemplo Se va a tener Él se va a acercar Menos A otros individuos Un animal menos tímido Etcétera Entonces En general Lo que traté de hacer Era Tener definiciones De Diferencias en personalidad Que fueran O personalizables Pero De las que hice Creo que sí O sea No veo razones Por las cuales También No hubieran Diferencias de personalidad Y son bastante aparentes Cuando tú las observas No sé si eso responde La pregunta ¿Es súper entretenido? Vamos a pedirle a gente Que apaguen sus micrófonos Victoria Tapia Se te está activando El micrófono No sé por qué Fíjate que me fijé Ahora en el canal YouTube Tenemos un montón De preguntas Por el chat Por allá Ah, súper ¿Quieres que lo abras? Puedes entrar al link Pero no sabría Cómo enviártelo Por acá Porque va a ser Un poco complicado Pero Está arriba el link Ah, dice Arriba dice La transmisión En YouTube Copiar el enlace De transmisión Ya, te lo mando Al tiro Perfecto Chuta, no No Ahí Ahí Mandé un enlace De YouTube En el chat A todos Y ahí Y hay un Por el lado Aparece Una Una serie De preguntas Perfecto ¿Me quieres decir La primera Por mientras? Mientras voy abriendo De esto Claro Mira, aquí hay una Que encontré Interesante ¿Este comportamiento Puede verse alterado En comunidades Que se encuentran En cautiverio? ¿Y cuál comportamiento Se refiere? No dice Yo supongo Que quieres saber Cómo Cómo se cambia Yo creo que De más Que se cambia Sí Yo partí Estudiando En cautiverio Entonces Conozco Las diferencias Bien El cautiverio Es obviamente Un contexto Ecológico Y conductual Muy distinto Pero Está claramente Que los comportamientos Que yo les he contado Son parte Del repertorio Natural De los bonobos Y se exhiben En comportamiento Y en la naturaleza ¿Ya? Eso es lo primero Cosas como La relación Entre la hembra Los comportamientos Entre machos Inmaduros Etcétera Hay diferencias Que son diferencias Esperables Como consecuencia De estar En cautiverio Por ejemplo Hay más sexo En cautiverio ¿Por qué? Porque tienes que pensar Que en los bonobos El sexo Es una manera De disminuir El conflicto Y muchas veces Ocurre en contextos De alto estrés Y el cautiverio Tiende Es un poco Pareciera contradictorio Porque el cautiverio Tiene mucho estrés Para los bonobos Por varias razones Una de ellas Es que Un mecanismo Importante Que ocupan los bonobos Para evitar el conflicto Es separarse No estar ¿Ya? Los bonobos Tienen sociedades Que se llaman De fisión Fusión O sea que Tú tienes una comunidad Está compuesta Y esta comunidad Se Se forman Subgrupos Ya que Por ejemplo Un subgrupo De 3, 4, 5 individuos Que se va A comer solo Otro de 7 Otro de 5 ¿Ya? Entonces Una manera De disminuir El conflicto Es simplemente La separación física Esto permite Que los animales No tengan Tanto nivel De conflicto Si tú estás Encerrado Bueno Jaja Estoy diciendo Algo tan obvio Ahora Si tú estás Encerrado No te puedes Ir a ningún lado Por lo tanto Hay más conflicto Ya No necesitaba Una pandemia Para que me enseñara Eso Pero en el fondo A los bonobos Les pasa lo mismo Están encerrados Y no pueden Separarse Los unos De los otros Entonces Mucho más estrés En cautiverio En ese sentido Obviamente No tienen estrés Depredación Y otro tipo De estrés Y como tienen Ese estrés social Entonces El aumento De las conductas De sexo Es una respuesta A eso Perfecto Isabel ¿Te parece que Miran las preguntas ¿Le estás viendo En el YouTube? ¿El chat? Sí Pero no sé Si ustedes ven lo mismo Pero veo Una especie Como de cosa Fractal En el Ah sí Tenemos un fractal Infinito Porque se compartió Con su calle ¿Te ves? Sí Lo veo Entonces como Wow A ver Derbente Ya pasamos a la discusión Es lo importante Creo que estamos conversando Ya mostrar Ah bien Ahí estás Solamente tú Puedes ver las preguntas Yo prefiero que tú Escojas ¿Cuáles te gustaría Contestar? Ah ya Ahí sí Date un tiempito Nomás Para mirarla Ya Y ver Si alguna Te llama la atención Si la quieres Contestar primero Ya Ah mira Acá hay una Que puede Razonar Con distintas personas Noto mucho Énfasis En ver las cosas En términos de costo-beneficio Y eso suena mucho A influencia Al pensamiento inglés Y suena mucho A economista Sí Es algo Esperable Digamos Porque En la biología Tienes que pensar También En términos De costo-beneficio Pero está muy bien La pregunta Porque no es Solamente No solamente Tú estás pensando Como un Economista inglés Sino que también En biología Pensamos en términos De sistemas Complejos ¿Ya? Entonces Y lo de sistemas Complejos Tiene que ver Con la segunda parte De la pregunta Que es El enfoque japonés ¿De dónde parte? Y el enfoque japonés Tiene Obviamente Lo que voy a decir Una Una Simplificación Gigantesca Pero Hay dos corrientes Que son importantes Ahí Una Que el enfoque japonés Está muy influenciado Por la religión Shinto ¿Ya? Los japoneses Son Shinto Que es como Una especie De budismo Japonés ¿Ya? Entonces Ellos están Mucho más predispuestos A mirar La naturaleza Como un sistema Complejo En el sentido De las interacciones Múltiples Entre los organismos Ya creo que Eso es importante Para entenderlo De dónde venían ellos Y por eso Que también Su influencia O sea Su Enfoque Hacia la etología Viene más Viene más Como de la sociología Ya si Si te interesa más Este tema Te puedo mandar Algunos ensayos Porque Es bien interesante Y creo que También es muy importante Que Integrar El pensamiento Evolutivo En términos De costo Beneficio Con qué Es lo que Sabemos De sistemas Complejos En general La ecología Piensa más En términos De sistemas Complejos Pero La etología Clásica No tanto Así que Eso Ese tema Da para mucho Profesor Fernando Tater 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 San Martín Pregunta Vimos En el seminario Que las mujeres Se agrupan Y protegen Entre ellas ¿Cómo Podríamos Emular Este comportamiento Para disminuir Las agresiones Hacia mujeres En humanos? Uf Súper buena La pregunta Mira Es una de las Preguntas Que quisiera Responder Mejor Porque Es muy Importante O sea Incluso Lo que estamos Viendo ahora Durante este tiempo De pandemia Que ha aumentado La agresión A las mujeres Y el abuso Doméstico Entonces Es una pregunta Bien urgente Una de las Estrategias Que resulta En bono Y que creo Que también Resulta en humano Tiene que ver Con la cercanía Física Entre mujeres O sea Puede resultar Súper simple Pero Tener espacios Donde Podamos asegurarnos Que una mujer No esté sola Que hayan Más mujeres Cerca de ella Porque Que por lo menos Sabemos en primates Que si las hembras Pueden estar En cercanía Física Con otras hembras Tienen mayor Posibilidades De defenderse Y también De establecer Dinámicas Que van Disminuyendo La agresión Contra las hembras Entonces Obviamente Eso es difícil En sociedades Modernas Como las que tenemos Ahora Porque tenemos Estos Departamentos Y casas pequeñas Donde ya no Vivimos Familias Multigiracionales Sino que Tenemos Familias Nucleares Entonces Hay un hombre Y una mujer O sea No están Las tías Las mamás Las abuelas Las amigas Cerca Creo que Partiría Por pensar En espacios físicos O sea Cuál es la versión Futura De los centros De madre No sé Obviamente Los espacios públicos Son muy importantes Pero ahora No tenemos Mucho acceso A espacios públicos Pero yo pensaría En esa dirección En proximidad física A ver Podría Highmarket Pregunta ¿Podrías explayarte Solo los mecanismos De fisión En grupos De o no? Muchas gracias No sé Exactamente Para donde quisieran Que fuera Pero de nuevo Definiendo Qué es lo que es Una sociedad De fisión Fusión Por ejemplo O sea Una sociedad De fisión Fusión Se refiere Cuando hay Una comunidad De un tamaño Y esta comunidad Tiene flexibilidad Interna Porque se forman Subgrupos Que se van mezclando Separando Fisionando Y fusionando Entonces aquí Puede haber Puede haber Grandes diferencias Por ejemplo En chimpancé El tamaño De comunidad Tiende a ser Más grande 100 200 Individuos Pero el tamaño Del subgrupo Tiende a ser Más pequeño Que el de bonobo A ver El tamaño De comunidad De bonobo Puede ser Entre 30 60 individuos Y en chimpancés 100 200 300 Pero el tamaño De subgrupo Es de Por ejemplo En bonobo Entre 10 Y 15 Individuos Y en chimpancés Entre 2 Y 5 Ya Entonces Ahí se dan Dinámicas distintas Porque en el fondo Ustedes pueden pensar Ustedes mismos El tamaño De mi comunidad Cercana Es Por ejemplo 500 individuos 500 personas A las cuales Si tú piensas En Que te gustaría Invitar Agradecer Que estuvieran En tu funeral Que es Por ejemplo Que pueden ser 500 personas Pero uno Nunca está Con esas 500 personas Al mismo tiempo Casi nunca Pero si tienes Pequeños Subgrupos Tres personas De la escuela Del trabajo Etcétera Etcétera Entonces Esas son las Dinámicas Que se dan Esas son las Dinámicas distintas Que se dan Entre las especies En el fondo Este como El tamaño De subgrupos Versus tamaño De comunidad Y en los bonobos Los subgrupos No son permanentes O sea No es siempre El mismo subgrupo De los 30 Se parten Distintos subgrupos En la mañana Algunos van a comer Juntos Tres Cinco Diez Depende En general De cuántas frutas Hay Cuando hay más frutas Los subgrupos Son más grandes Ya porque en el fondo Pueden ir Más animales juntos Cuando hay menos Frutas Los subgrupos Son más pequeños Esas son algunas De las diferencias No sé si contesto La pregunta Isabel ¿Te parece que terminamos Con mi pregunta? Dale Para no competir Con el almuerzo No, importantísimo No competir Con el almuerzo Sí Que Los clientes más cercanos De los bonobos Son los chimpanceros Sí Profesor Copoma Me robaste la pantalla ¿Cómo iba a hacer eso yo? Te voy a bloquear la pantalla Por un ratito ya Para que salga No, no, no No, no Si tienes una pregunta Te voy a dejar hacerla ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El Jorge Podós No, ¿te puedo creer? Pero qué Guau, qué honor Bueno Mi preguntita Voy a volver al tema Que Son el pariente más cercano De los bonobos Son los chimpanceros Pero los bonobos Son muy humanos No solo quizás En estas características Que uno Quizás puede presumir Que son Digamos Más humanas Sino que también En algunas cosas anatómicas ¿No? Están estos trabajos De Ruidiogo Que dice que hay ciertas Variaciones musculares Como variaciones Intraespecíficas De bonobos Que se manifiestan Parecidas a las Condiciones que hay En seres humanos Entonces lo que yo no sé Digamos Que me puede rescatar De mi ignorancia Se discute La posibilidad Que el chimpancé O me imagino que sí Ahora que lo mismo Que el chimpancé Es especializado O sea Que estas cosas humanas Del bonobo No son una convergencia Sino que quizás El chimpancé Es el especializado Y el bonobo Es mejor representante Del ancestro común Compartido con los seres humanos Tanto en cosas anatómicas Como quizás Conductuales Sí O sea Bueno Esa es como La pregunta ¿No? Y ahí hay una Hay una gran pelea Al respecto Claro Salió en estos trabajos De la morfología Que proponen Que justamente La morfología De los bonobos Es más cercana A la morfología De los Autopilip De los Autolopitesinos Como luces Que es bien Interesante Considerar Porque en el fondo Los chimpancés Serían Una derivación Mira En resumen No sé todavía Tengo la pregunta Abierta Obviamente Y estoy súper Consciente también Del sesgo De que si estudias Bonobo Vas a querer Que el bonobo Sea más cercano Entonces ¿Ah? Te podría acusarnos De ser optimista Pero Pero es Normalmente Parsimoniosa La posibilidad Sí Exacto Claro Es que Exacto Y es que Por eso Me interesaba Estudiar los bonobos Porque tú dices Bueno Si la exogamia De hembra Es en el fondo La condición ancestral Y hay un argumento Para decir Que en humanos Bueno Ahí hay otra pelea Obviamente Pero Que puede ser Una condición ancestral Por lo menos Para los homínidos Sí Interesante Eso da para largo Pero Pero puede ser No es una Sí Pero Es una propuesta Poco razonable Es igual de razonable La idea de la convergencia Sí Estoy de acuerdo Que es igualmente Parsimoniosa Y sobre todo Mira cuando Le empiezas a dar Lo menos conductualmente También Más peso A las otras conductas Que vemos en los bonobos Y que son similares A los humanos O sea Hay Hay mucho ahí Que es muy parecido Y claro Lo que pasa es que Como tenemos una historia Del pensamiento Que se ha fijado En cosas como Las coaliciones políticas Entre machos Y la tecnología Venimos con Con una corriente Que nos ha hecho Difícil verlo Pero Como que estoy esperando Ver qué dice La genética De la morfología Porque Que ahí creo que Podemos de repente Delucidar la más Claro O sea Sabemos que no son Más cercanos a nosotros Que al chimpancé Ellos Sí son Ah no Claro Sabemos eso Y también sabemos Que Lo que compartimos Con bonobos Y lo que compartimos Con chimpancé Es un mosaico O sea Que Entonces Que hay cosas Que compartimos Con las dos especies Pero que hay cosas Que compartimos Más con bonobos Y hay cosas Que compartimos Más con chimpancé Y eso es cierto En términos Genéticos Y de expresión De proteínas Pero también Es cierto En términos conductuales Un linaje Preserva Algunas cosas Ancestrales Y cambia Otras Y el otro Preserva Otras Sí Claro Bueno Claro Y la lata Es que tenemos Tan pocos Otros simios Entonces no sé Claro Mirando gorilas Sí bueno Eso da con mucho Bueno Isabel Lo dejamos Oye Está Jorge ahí Si vas a querer hablar Te puedes desactivar Tu propio micrófono Si te ha escondido Ya activé mi micrófono Pero no puedo Ya No puedo Saludarte Isabel Te veo muy El aire De un aire De familia Que no se puede negar ¿Verdad? ¿Eso es bueno O es malo? Es muy bueno Por supuesto No un comentario Nomás quería hacerte Es sobre La cuestión Más De paradigmas Que está detrás De esto Sí Ahí puedo iniciar Mi video Sí Ahí tengo Ah que buena Hola Es la cuestión De los paradigmas Explicativos Que tiene muchas aristas Es interesante Discutir Ay espérame Se me acaba de repetir Espérame Es que ahí Ahí no te escuché Te escuché Hasta la cuestión De paradigmas Que tiene muchas aristas Ya A ver si ahí Mejoramos un poquito La huella Como viejito Mira Esto se lo voy a hacer A tu papá Por ponerse Un chancito De su Eso Se merece Que lo moleste Sí Pero Es una cuestión Hasta Digamos Hay alternativa O no hay Tenemos que pensar Esto En términos Economistas Pero yo me Teo esta escena Tú dices La hembra Quiere un hijo Porque es agredido Una cría Es agredida Y la hembra Sufre Pero sufre Porque perdió La inversión En la bolsa Como sufriría Un inversionista Cuando la bolsa Cae O sufre Porque se rompió Un vínculo Que es el último Término Fisiológico Sí O sea Con una Con la Entidad De la existencia De este bicho Que está Fisiológicamente Ligado Con el otro Es decir Los bichos Sienten placer ¿Por qué pasa eso? ¿Y cómo es que pasa eso? Ciertamente Que placer Y sufrimiento Se articulan En la vida social De estos bichos Y de los humanos También De la manera Digamos De una manera Muy creativa ¿No? Y permiten Construir Este nivel En el caso De los humanos En el universo Social En el que los humanos Viven y ser Pero ¿Qué es el placer Y qué es el sufrimiento? ¿Por qué sufren Cuando muere el hijo? ¿Es el sufrimiento Con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver Con que Con la causa Con esta supuesta Causa última Perdí mi inversión? ¿O el sufrimiento Tiene que ver Con que la ruptura Del vínculo Es fisiológica? Creo que O sea Mi A ver De partida Estoy Completamente De acuerdo Contigo En la pregunta Y no quise decir Que la respuesta O el paradigma Es solamente Costos Y beneficios ¿Ya? Algo muy Básico Que ocurre Cuando Estudias Animales Sociales Que tienen Vínculo Es que Te das cuenta O sea Aunque Aunque hubiera sido Entrenado En un paradigma Pero Meramente De Es obvio Es obvio El vínculo Es demasiado Evidente Como etólogo Responsable No 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 puedes Desmerecerlo Es como Claro Eso da para mucho Pero es como Observar lo que está pasando Ahora Y decir Bueno Sí Pues están los números Pero están los vínculos Claro Entonces Mi Enfoque Sería Pensar En la distinción Que hizo Nico Timbergen Con las cuatro Preguntas No sé Quién está El resto Pero Si no saben Lo que estoy Hablando Busquen A Nico Timbergen En las cuatro Preguntas Él Hace una distinción De Cuando tú Haces una Pregunta En la etología Estás haciendo La pregunta A nivel De inmediato Próximo O sea Lo que estaba Hablando Jorge Hay Hay un dolor Y un sufrimiento Porque ahora Me duele Esto O Es una Causa Distante De que en el fondo Como inversión Genética Se perdió Bueno Las dos cosas Coexisten Porque coexisten Mecanismo Coexiste Experiencia Entonces No sé Me gustaría saber Qué piensas tú Jorge Pero creo que Timbergen Ofrece una luz No que haya resuelto No que esté Completamente resuelto Pero ofrece una luz Acercarnos a esto Porque la experiencia Del animal Con un vínculo Es innegable Creo yo Claro La cuestión Es que Primero Lo social Permite la elaboración Del vínculo O el vínculo Es instrumental En el surgimiento De lo social Si hay Una cuestión De vínculo Emocional Tan intenso Entre los bichos sociales Cuando ya La socialidad Está establecida Bueno Eso es previo A lo social O consecuencia De lo social Cuando una vez Que se establece Yo creo que Esa es una pregunta Que uno podría Digamos Mirarlo de esa manera Yo no sé La respuesta Tampoco Sí Estoy de acuerdo Contigo en la pregunta Como O sea Como que Como yo lo enfocaría Para partir Es que Es como un proceso De co-creación Y un proceso De co-adaptación Y Y como le ponemos fecha Creo que partiría Poniéndole fecha En la evolución De la placenta Porque El bond El lazo Entre Hembra Mamífero Y cría Bueno ahora Después obviamente Los que estudian pájaros Pero como Porque ya Pero por un momento Quedémonos con los mamíferos No sé Pongámosle 250 millones de años Ahí Hay claramente Una relación De como Co-creación Entre La inversión Fisiológica Y lo que es Una placenta Pero también Mira Tal vez lo pondríamos Simplemente así El vínculo También es un mecanismo De adaptación Porque es Una especie De lazo invisible Que Que no podemos Que no es un cordón Umbilical Pero que Pero que Efectivamente Condiciona las conductas De los animales sociales Y por las cuales Estamos dispuestos a hacer Las cosas que estamos dispuestos a hacer Por vínculo Por amor La tuviese Y la no Estuviese ¿Verdad? Entonces Es que Es algo muy fuerte Los animales sociales Yo lo vería Como una Que es Un proceso De co-adaptación Bueno Los mamíferos Se comen a la madre La guagua Se come a la madre Claro Y la madre Lo acepta eso Con placer Claro Y las madres humanas Creen que Llevan eso A un otro nivel Que en el fondo Que tiene que ver Con el significado De la vida Que tú existes Para Ser comido ¿No? Puede ser Claro Pero en la espontaneidad De la vida De estos bichos Eso es lo que Literalmente ocurre Sí Se come a la madre Durante un buen rato Sí Durante Y mientras Claro Y por eso me interesa Esta cosa De la complejidad social Donde tú tienes Animales que son tan longeos Que ese Harto rato Dura mucho rato Yo creo Que lo Te voy a decir A lo mejor No debiera Meterme en lo que no Es lo que importa Ya pero En aquello Que no entiendo bien Pero yo creo Que lo social Tiene que ver Con la extensión De la crianza Los bichos no Se quedan juntos Y no los dispersan Y eso Habla un poquito Perdona Habla un poquito más fuerte Y eso ocurre Elabora Espera Que no te escuché Que Me perdí Que lo social Tiene que ver con Con la extensión De la crianza Los bichos no dispersan Se quedan juntos Y eso Y eso En ese contexto Es que el vínculo Se refuerza Y se vuelve Más potente Que finalmente Es ese vínculo El vínculo Que permite Que estos bichos No expandan Y dispersan Sino que se Construyan juntos Su Su nicho Es lo que resulta En la socialidad Súper sofisticada Pensaría yo De esa manera No me alegro Que tenga boca No Me encantaría Siguir conversando Esto Porque Es que Por eso Que para mí Lo del juego Se transformó En algo tan interesante ¿Cachai? Porque En principio Como Como que En teoría No me interesaban Los niños Ya era como Me interesan Como los problemas Serios Como el altruismo La guerra El conflicto La moralidad La teoría De la mente Que se yo Entonces El juego Era como Una cosa De niños Pero Al empezar A ver Estas relaciones Entre Life history Y La extensión De este periodo De como Co-creación Es muy fuerte Y cuando tú Lo ves en humanos Es muy No sé Es una manera De ver También Es muy evidente Que lo hacemos A lo largo De nuestra vida Y que estamos Creando cultura También en eso Y obviamente La cultura Es un nicho En sí mismo Al cual nos Adoptamos Y al cual Nos hace Cambiar Nuestras conductas Entonces Ver en qué medida Pasa en otros animales Y creo que No es coincidencia Que los animales Que tienen Cerebros grandes Vidas lentas Vidas largas Complejidad social Y vínculos sociales Donde se cuidan Y hay evidencia De sufrimiento Cuando las crías Mueren También son los animales Que juegan Por más tiempo Es como un componente Bueno Bueno Podríamos conversar Mucho rato Bueno Les parece Que lo dejamos Acá Para que Nos vamos a almorzar Yo tengo Clases A las 14.30 Así que Tengo que hacerla rápida Disculpen mi egoísmo Muchas gracias Bueno Isabel Te pasaste Un millón de gracias Fascinante Tu seminario Sumamente interesante No Porque Estas cosas Por sumo Uno nunca sabe No Mira Empezamos con dificultades Pero quedó una clase Muy elegante Y quedó una grabación Preciosa Que vamos a poder Subir a YouTube Tuviste harta gente Viéndote también Por YouTube Así que Muy bien Muchas gracias Bueno Una gran experiencia Y una emoción Para mí también De 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 Alexander Y Jorge El Los Orígenes Evolutivos De uno mismo También Así que Muchas gracias Gracias Isabel Hasta la próxima Nos vemos Hablamos Gracias Chao Vamos a ver Yo Trabajặo